¡Venga! ¡Ahí tira! Despacito, despacito, despacito Bien, bien, despacito ¡Quieto, quieto, despacito! ¡Un poco más! Un poquito más ¡Más! Siga a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¡Resto! ¡No! ¡No, pate, despacito! ¡No te va, levantes! ¡No te va, levantes! ¡No te va, levantes! ¡Enterrá! Gracias por ver el video.